Para la Municipalidad de Maipú, los adultos mayores son de real importancia, ya que han sido parte de cada proceso de cultura y desarrollo en la comuna, aportando siempre legados de experiencia y sabiduría. Por esto, el alcalde Christian Vitori acompañó a la señora Blanca Herrera, vecina de la vía Santa María de Maipú, en la celebración de sus 100 años de vida. Contento, la verdad es que feliz, hemos conversado con Blanquita, bueno, ahora es maipucina, pero tiene una historia, ella es minera, así que viene de sube, en Rancagua el teniente, así que feliz que la tengamos en la comuna. Es un ejemplo para los adultos mayores, tener 100 años, estar tan vital como ella, tan lúcida, tan llena de recuerdos, de buen humor, así que feliz y compartir con su familia. La señora Blanca nació el 16 de junio de 1916 en Rancagua, hija y esposa de mineros y madre de tres hijos, quien llegó a Maipú hace 8 años y que hoy en día se siente muy feliz de pertenecer a la comuna y de recibir esta gran celebración y reconocimiento de parte del alcalde Christian Vitori. Mejor de los cumpleaños que he tenido, porque ha sido agradable conocer al alcalde que no lo conocía y a su gente, muy agradecida también por lo que hicieron, porque esto no lo esperaba yo. Sin duda, la señora Blanca en su cumpleaños cautivó a los familiares e invitados por la gran simpatía y vigor con que relataba anécdotas de su vida, como la vez que conoció a la reina madre de Inglaterra, Isabel Bowes Lyon, en el hospital de Subwell, durante el nacimiento de uno de sus hijos. Es algo muy grande, algo muy especial, algo muy emocionante, porque qué mejor que venga el alcalde, que venga y a saludarla, al menos mi mamá es lo más lindo que pueda ver, si me gusta que todo el mundo la quiera, la salude en todo. Instancias como estas llenan de alegría y emoción a Maipú, por el reconocimiento que se hace a los adultos mayores, quienes son parte fundamental de las raíces de nuestra comuna. ¡Gracias!